El delegado del programa Prospera en Tabasco, Raúl García Mora, anunció que el próximo 30 de marzo cerrarán de manera temporal los programas de entrega de apoyo para cumplir con la ley electoral, con motivo de la jornada del 1 de julio. Estamos cerrando los programas de entrega de apoyo para acabar con tiempo y forma como lo marca la ley electoral. ¿Cuándo cierra formalmente? De nosotros de programar este 30 de marzo. Acciones de ventanilla y de atención al público continuará como debe de ser, nada más nos daremos respuestas hasta después de julio. Investigación de sus casos, saber en qué estatus están sus solicitudes y todo eso los atenderemos y se responderá después en julio. ¿De cuánto es el padrón de beneficiarios actualmente? 187 mil más o menos. ¿Hemos morido? 187 mil familias. Recordó que a pesar de esta medida, las atenciones que se brinden a través de este programa continuarán beneficiando a las familias tabasqueñas. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marisol Mateos, Noticias TVT.